Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este tu canal, yo ando contigo. Gracias por darle click al video y si eres nuevo, está de visita por este canal, te doy la cordial bienvenida. Y te invito a que te suscribas, me regales un like y actives la campanita de notificación para cada vez que yo esté subiendo un video, te llegue la notificación. Y si ya pertenece a esa hermosa familia, te doy la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar ahí pendiente a mis videos. Quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que ya están desde hace tiempo. Muchas gracias por su cariño. En esta ocasión te comparto dos DIY para decorar tu casa en esta temporada de primavera, así que no te pierdas el paso a paso de este video. Lo que voy a estar necesitando para este primer DIY que voy a estar haciendo, voy a estar utilizando un jarrón o una base como esta, no muy grande, no muy grande, un poco pequeña, es de cristal, son muy fáciles de conseguir y voy a estarla utilizando. También un candelabro o un porta vela pequeño, de los que usan para vela, esto me va a servir como base para yo darle un poco de altura al jarrón. También voy a estar utilizando varias cintas decorativas, cintas de diamante, voy a estar utilizando de diferentes modelos y diseños. Una tijera, voy a necesitar flores, yo estoy reutilizando estas flores, igual ustedes pueden reutilizar las que ya tengan, yo estoy usando estas rosadas. También voy a estar utilizando la pistola, también voy a estar utilizando la pistola de silicón caliente y una pinza para cortar. Bueno, vamos a empezar a medir la cinta decorativa que tenemos, todo el alrededor del jarrón vamos a medir de esta manera y vamos a estar sacando cuatro tiritas de esta para luego estarla pegando con silicón caliente. Ya que cortamos las tiras, después de medir, lo vamos a estar pegando de esta manera por el centro del jarrón con suficiente silicón. Yo estoy utilizando el silicón caliente, pero si ustedes no tienen el silicón caliente, pueden estar usando cualquier pegamento que tengan, que también le va muy bien, yo utilizo el caliente porque como cambio mucho la decoración, el silicón caliente no la maltrata, los materiales no se maltratan y puedo volverlo a reutilizar. Le voy a ir dando forma de que quede muy bonito y vamos a ir pegando con mucho cuidado las tiritas que ya hemos cortado. Y continuamos pegando, vamos a tratar de, cuando empecemos a pegar, que siempre nos queden en el mismo lugar donde empecemos las cuatro tiritas ya pegadas. Con mucha precaución vamos a ir pegando, de verdad que esto queda muy bonito. Seguimos pegando nuestras tiritas. Anímate a hacer estas manualidades que te comparto porque son muy económicas y fáciles de hacer. Y de verdad que le da un toque muy elegante a tu hogar. Puede decorar cualquier rinconcito de tu casa. Seguimos pegando con mucha precaución y mucho cuidado de que no nos quememos con la pistolita de silicón caliente. Y así sucesivamente vamos a ir pegando todas las tiritas de la cinta decorativa y así es como uno tiene que ir quedando. Miren como les muestro, como es que no va a ir quedando. De verdad que esto es muy elegante, muy bonito. Como les digo, si ustedes no tienen silicón caliente, ustedes pueden usar también el silicón frío. Lo único que tarda más en secar, pero también da el mismo resultado. Y pueden también estar reutilizando las flores que ya ustedes tienen. Yo estoy utilizando rosadas porque el color rosa es el que voy a estar usando para estar decorando en esta temporada de primavera. Miren como es que ya no tiene que ir quedando. Miren como les muestro, miren que hermoso queda este jarrón. Ahora vamos a pegar la base. Vamos a estarle colocando silicón caliente al portabela para luego estar pegándolo en el jarrón en el centro. Con mucho cuidado vamos a estarlo pegando en el centro del jarrón. Ya que después de medir, vamos a pegarlo, esto es para que le dé altura a nuestro florero. Y miren como es que ya no tiene que ir quedando. Yo quedé encantada con estos DIY, está muy hermoso. Le da un toque elegante. Voy a estarle colocando esta poliespuma, pero si ustedes tienen foaming, lo pueden usar. Yo estoy usando poliespuma. Estoy usando la poliespuma porque es blanca y así no se nota mucho, ya que el jarrón es transparente. Pero si ustedes tienen el foaming, lo pueden usar, ese que es de floristería. Luego que ya estuve colocando toda la poliespuma, voy a estar colocándole las flores. Y la voy a estar cortando porque estas son muy grandes. La voy a estar cortando para ir colocándola. Aquí va a depender del gusto de usted, si la quiere muy harta o bajita. Yo me gusta un poco más pequeña, para que le dé más forma a nuestro florero. Y así se vea más bonita, ya que no tengo muchas flores. Y con las flores pequeñas, pues se ve más lleno el jarrón. Y la voy a ir midiendo y cortando. Ustedes van a estar jugando con su imaginación acá. Ustedes le van a dar el toque personal de cada uno de ustedes, como le guste. Ustedes pueden estar usando flores de otro color, como más le guste. Esta idea que te comparto es muy bonita. Y estuve mirando en las tiendas y estos floreros están muy costosos. Y nosotros los podemos hacer con poquito dinero y un poco de imaginación. Seguimos colocándole las flores. Y voy a ir cortando y introduciéndola. Ya que la poliespuma hace buen trabajo. Miren, y así es como ya nos va a ir quedando. En esta parte yo le estuve colocando unas perlitas todo el alrededor de la base. Y también le voy a estar colocando las hojitas dentro. Esto es para que la poliespuma no se mire, no se vea y no se vea nuestro trabajo feo. Las perlitas que le estuve agregando, esto es opcionar. De igual manera quedan muy bonitas. Yo le quise agregar esas perlitas para que no se miren tan vacía el jarrón. Y miren como ya nos va quedando. Este es el resultado de nuestro jarrón. Miren como es que ya nos va quedando. Miren que elegante. Yo le estuve agregando estas perlitas. Y así es como ya se mira nuestro florero o nuestro jarrón con las flores. Miren que bonito. Detalle muy económico y fácil de realizar. Anímate a decorar tu casa con poco presupuesto. Si lo puedes lograr. Y así puedes poner tu casa muy elegante con un poquito de idea. Para el segundo DIY que voy a estar realizando, voy a estar usando dos cuadritos de estos que se usan para la foto. O dos espejitos. Solamente voy a estar usando el marco y un espejo. Esto es para hacer una bandeja de espejo. Esto es, miren como lo vamos a pegar, los dos marcos. Para darle un poquito más de altura. Lo vamos a estar pegando con silicón caliente. Voy a necesitar cinta decorativa de varias tonalidades. Y también voy a estar utilizando unas tapitas que van a servir para la bandeja para colocarla como soporte o las patitas. Ustedes pueden reciclar tapitas de botellas vacías. Como les dije, voy a estar utilizando cinta de diamantes de diferentes tonalidades. Y la pistolita de silicón caliente. Ahora vamos a pegar los marcos de espejo o de cual que tengamos. Lo vamos a estar pegando con suficiente silicón. Los dos marcos. A uno al que va a ir encima le vamos a dejar el espejo. Y el otro lo vamos a quitar. Y lo vamos a pegar. De esta manera. Uniendo los dos marcos con suficiente pegamento. Y así es como ya nos va a ir quedando después de que lo peguemos. De esta manera. Ahora vamos a estar colocándole la cinta decorativa a todo el alrededor. Y la vamos a ir pegando. Vamos a ir mirando la cinta decorativa. Y vamos a ir pegando. Poco a poco. Con un poquito de cuidado. Para que nuestro trabajo no quede bien bonito. Y vamos a irle agregando. Silicón y pegando. Todo el alrededor. Del marco de nuestro espejo. Estos dos marcos que estoy usando. Estos dos cuadros. Estos dos marcos. Es para que la bandeja tenga un poco de altura. Y así se mire más bonita. De verdad que esto queda muy elegante. Y muy económico también. Con poquitas cosas que a veces nosotros tenemos. En casa. Realizamos manualidades hermosas para nuestro hogar. Anímate a decorar tu casa. Y así vamos a ir pegando todo, todo el alrededor de nuestro marco. Y así vamos. Ahora luego voy a estar colocando las tapitas. Tapitas. Si ustedes tienen tapitas de otro color. La pueden pintar del color que ustedes vayan a hacer su bandeja. En mi caso yo no la tengo que pintar porque son de un color plateado. Pero si ustedes la consiguen de otro color pueden estarla pintando. Ya sea de dorado que vayan a hacer su bandeja o blanca dependiendo su gusto. Yo voy a estar pegando en las cuatro equinitas las patitas. Y de verdad que queda muy bonito. A mí me encantó el resultado de esta manualidad. Déjame en los comentarios cuál fue la que más te gustó de las dos ideas. Como le muestro ahora. Voy a estar colocando una cinta de diamante todo el alrededor del boulder del marco. Y como muestro acá. Le voy a estar haciendo la terminación en todo el alrededor con otro tipo de cinta de diamante. Miren la patita. Así voy a irle pegando todo alrededor del marco. La cinta de diamante. Y así es como ya nos queda. Este es el resultado final. Le estuve colocando cinta de dos tonalidades. Y esto queda muy bonito. Cubrí toda la parte con la cinta. Y miren el resultado. Esto nos sirve para poner nuestros perfumes. Miren qué hermoso. De verdad que esta manualidad está muy hermosa. Anímate a hacerla. Es muy fácil y económica. Te comparto ideas sencillas y prácticas que puedes realizarla con poco presupuesto para decorar cualquier rinconcito de tu casa. Motívate porque sí se puede decorar con poco dinero. Y a mí me encantó. De verdad me encantó muchísimo como quedaron estas manualidades. Miren qué hermoso arreglo. Y lo voy a estar usando para decorar mi sala en esta temporada. Porque voy a estar usando el color rosa. Miren qué bonito. De verdad que me encantó. Anímate a decorar tu casa. Porque sí podemos decorar con poco dinero. Muchas gracias por brindarme todo tu cariño. Gracias por estar ahí pendiente a mis videos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos los nuevos suscriptores y a los que ya están conmigo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia. Gracias por dejarme tus comentarios que son muy importantes para mí. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Recuerda que si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas, me regales un like y actives la campanita de notificación. Para cada vez que estés subiendo un video, te llegue la notificación. Que comparta el video en tus redes sociales. Déjame tus comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.